En el marco de lo económico, aprovecho la oportunidad para hacer dos anuncios importantes en materia tributaria, también que sirven como motor de protección a los trabajadores y trabajadoras, y también como base de ampliación de la recaudación para que paguen más los que más ganan. En primer lugar, he decidido exceptuar del pago del impuesto sobre la renta a las personas físicas con ingreso anual por debajo de las 6.000 unidades tributarias durante el año 2016 para proteger a los trabajadores profesionales del país. 6.000 unidades tributarias. Pido al ministro Lobo, el Lobo de la Economía, un Lobo para que meta a todos en el corral, hacer una explicación detallada de esta excepción del segundo año que lo hacemos, producto de las propias distorsiones provocadas por la guerra económica. Hemos tenido que tomar esta decisión de protección a los trabajadores, ahora cuando se inicie la declaración del impuesto sobre la renta. Igualmente, he decidido una reforma parcial del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que incorpore el patrimonio en el cálculo de anticipo del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, solo para aquellas empresas que tienen patrimonio por encima de 11 millones de la unidad tributaria equivalente a 2.000 millones de bolívar. Se grabará el 1% sobre el valor del patrimonio neto. Esto afectará al 1% total de las empresas. Es obligatorio que todo contribuyente especial presente su declaración patrimonial ante el CENIAT en plazo de los próximos 90 días. Esta reforma del reglamento del impuesto sobre la renta nos permitirá sumar en este año 2017 y en los años que está por venir importantes recursos fiscales para seguir invirtiéndolos en la gran misión Hogares de la Patria, que paguen los que más ganen para sostener las misiones y grandes misiones.